¡Hola! ¿Cómo están? Espero que me vean. En este video les voy a mostrar cómo dividir un archivo en dos partes con WinRar. Alguna vez nos ha pasado que queremos subir un juego o algún programa, como por ejemplo el Camtasia que pesa unos 242 MB. Acá lo tengo, que es el ejemplo que voy a hacer. Y como vemos 242 MB. A MediaFire o a RapidShare o a 4Share, cual fuere. Y no podemos porque el límite de MB por archivo es de 200 o 100. Bueno, WinRar es la solución. Siendo el mejor compresor y descompresor de archivos que existe, al menos para mí y para muchos, también cuenta con una herramienta que nos permite partir un archivo muy grande en varias partes iguales. ¿Qué quiero decir con iguales? Que nosotros podemos elegir en cuánto queremos que pese cada parte dividida. Bueno, voy a dividir el Camtasia. Le damos clic derecho, añadir el archivo y realizamos el siguiente paso muy sencillo. Nos ubicamos en partir en volúmenes. Acá elegimos el número de MB que queremos que pese cada parte. Yo por ejemplo voy a poner 150 MB. Bien, pero estén bien la distensión, ¿cómo la pondré? MB. El método de compresión la pondré en buena. Si pongo la mejor va a demorar mucho. Y aceptamos. Va a demorar un buen rato. Unos 10 minutos. Bueno, como ven, he terminado de comprimir los archivos. Como ven, tengo un archivo RAR de tamaño de 150 MB y otro de 91 MB. Porque el Camtasia no pesa 300 MB para que quede 150 MB cada parte. Entonces he dividido en lo que sobró. Y así lo pueden subir a Medify, Rappishar o donde sea. En dos partes. Y bueno, para cambiar el estilo, simplemente entramos en la página que les dejaré en la descripción del video. Creo que es la página oficial de WinRAR. Como ven, hay muchos temas. Elegimos uno. Por ejemplo, voy a elegir este. Eligen la versión. Le dan un clic. Lo guardan. Si tienen el Opera asegúrense de tener elegido WinRAR. Lo guardan. Y le dan doble clic al archivo RAR para ejecutar. Les pedirá que si desean instalar y le dan que sí. Y es solamente esa hora para cambiar el estilo del RAR. Entran a algún archivo descomprimido o directamente al programa. Y se dan opciones. Temas. Y eligen el tema. Como ven, se cambió totalmente el tema. Yo acá tengo varios instalados, como ven. Y bueno, esto fue todo. Si les gustó y si les sirvió, por supuesto, dale a Me Gusta. Recuerden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau.